Es interesante sobre todo mantener un sistema o un once prototípico para que ganen confianza los jugadores. Sí, y además yo creo que es un 4-2-3-1 con Iñaki González y David Rabanne en el doble pivote. Finalmente es Alexis Olmedo el que se va a colocar en el lateral diestro. Landry va a reconvertir su posición a lateral zurdo y muchos cambios. Los que tiene que hacer Albert Sánchez evidentemente porque le desguaza apertura para Toni Fernández. Ahí está el chavalito Inverbe, 16 añitos. Ensober con el dorsal 37 busca el quiebra. Ahí está Toni Fernández buscando la combinación en la frontal del área. La toca de primeras con Pau Prim, la pelota para Landry Ferrer. El quiebro, el balón para Toni Fernández, el blanco interior para Víctor Barbará. Le cerró perfecto y Manuel Vaz va a ser fácil. Unionistas, en plan muralla defensiva y ha movido muy rápido la pelota el filial culé. Así que es una de esas virtudes que va a tener el equipo de Albert Sánchez. El balón que lo controla con el pecho Pau Prim en el centro del campo. Llega para encimarle Carlos de la Nava. El balón lo recupera el conjunto azulgrana. Circula la bola. Perdido, pero parece que poco a poco el Barça se va haciendo con el dominio del partido. Lo más normal es que el Barça es que tenga la pelota, tenga la posesión. Y Unionistas quiera. Lo loca que está esta primera federación versus E-Learning y la capacidad que está teniendo el Barça para desplazar la pelota tan rápido. Algo que rompe líneas y lo hace muy, pero que muy bien. Lo intentará Landry, el balón filtradito. Tiene 16 años, pero está tocado por una varita mágica, Toni Fernández. El balón filtradito de Landry Farrell ha llegado a línea de fondo de Ureña. El centro trempladito se la come la defensa de Unionistas y emerge la figura del chaval. Del primo de Guille que hoy está con el primer equipo para que con pierna zurda. Marfileño, Landry Farrell cede atrás para Estralaga. Atención, la presión de Gorka Santa María. El envío largo, profundo, buscando la espalda a la defensa. Aparece la figura de Euda Albarges, le persigue a Toni Fernández, el autor del gol. Él se estuvo un poquito mejor, pero había empezado la temporada muy gris y parece que se va encendiendo. Ahí está la pelota para Toni Fernández. Este vino encendido de casa. Busca la pelota para Rubén López, del centro Rubén López. Lo controla Lorey Hernández, toca de cara la pelota para Rubén López, que intenta acelerar. Busca la combinación en cortito, se abre Toni Fernández, para él la bola. La deja de primera y de cara. Llega la presión de Pau Martínez. Controlando el juego. Busca el cambio de juego, precisamente sobre Toni Fernández, buscando la espalda a la defensa. Toca con la cabeza, Emanuel Vaz. Protege la bola, pero se equivoca ahora en esa recuperación a Euda Albarges. Ahí está Toni Fernández, con tranquilidad, con la cabeza alzada. Qué elegancia tiene este chaval. Busca la combinación atrás para Landry Farré. Aplauden, Reina Sofía. De momento ven pasar camisetas turquesas. La pelota para Rubén López, que se va a animar en la conducción. Busca el paseo de tradito para Víctor Bárbara de cara. Pone la pierna, Emanuel Vaz y el balón rechazado al... No tendrán el cuerpo formado. Para ser deportistas 100% profesionales. Evidentemente, cuidado. ¡Ojo el error de Toni Fernández! El disparo. Rematando al primer toque. Imagínate el mérito que tiene hecho. Esas estadísticas son espectaculares. Y ahora hay falta en la zona central. Ahí estaba circulando en este momento la pelota de una fruta. Llega Toni Fernández para tocar de cara con Alexis Olmedo. Llega la presión de Pau Martínez. Juega el pasco en el centro. La basca, la defensa de Marceletti. Control, la pinchó. Descándalo Pau Martínez. El balón para otro de la Marcínez. El quiebro da un balón a la Marcínez. Va a entrar dentro. ¡Entró! La quiebro de Víctor Bárbara. Buscaba demasiado ya el cañito sobre Manuel Vaz. Le cerró perfecto el espacio. Pero rebaña la bola Toni Fernández. Que tiene ganas de seguir agitando el árbol. Busca la jugada. Saca con la cabeza Rabadán. El balón llovido. La pelea en esa zona intermedia. Carlos de la Nava. Se la va a quitar Toni Fernández. Que intentaba combinar con Víctor Bárbara. La despeja Ramiro. Atención médica. Si no, no lo entiendo. Audo Albarges del centro de Audo Albarges. Saca con la cabeza Álvaro. La revienta Toni Fernández. La toca con la cabeza. El balón en entrelíada para eso. Sí, veremos a ver cómo reacciona a medida que esté en zona de tres cuartos de campo. Quitarle la posesión al Barça son palabras mayores. Veremos si lo consigue el equipo de Daniel. Cierra perfecto David Rabadán. El balón para Pau Prim. Que hubiera girado sobre su eje. En esa continuidad de jugada. Busca la jugada en el flanco contrario. Se escurre Toni Hernández. Busca el envío largo. Ahí está el remate que intentaba. El primer palo. Saca la defensa del Barça Atlético. Atención que ahora puede salir el contraataque. Se la quita de encima con un puntapié. Figura del lateral. Busca el centro. Llovidito. El remate que no se produce. Sigue sólido el Barça en defensa. Y atención que ahora llega el contraataque del conjunto. Azul Granol y de Turquesa. Abre los brazos. Bien de unionistas. Así pues, poco a poco van preparando a los jugadores. El de unionistas es más parece un corralito, ¿no? Sí. Sabemos ahora que la nueva normativa dice que cada día es uno más en salida de balón. Y más con la nueva normativa en la que no puedes tocar el balón con las manos cuando te viene el balón cedido de un compañero. Y en momentos de apuro. Junto dirigido por Albert Sánchez. Se preparan cambios ya. Se preparan cambios. Veremos a ver de qué color. Busca el balón llovido. Ahora la espalda a la defensa. Pone las piernas. Sin ningún tipo de problema. ¡Gracias! ¡Gracias!